¡Hey! Bueno, estamos aquí en una nueva aventura para el canal y se trata de Shadows of Rose, DLC de Rosy and Evil Villars, que me lo habéis pedido mucho y aquí lo tenemos. En esa DLC, pues obviamente manejamos a Rose, la hija de Ethan, y no he querido leer mucho para que sea todo nuevo, así que vamos a dar la nueva partida. Eh, sí, es normal. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal el DLC. ¿Eh, Kay? Te siento llegar tarde. Tranquila, hace buen tiempo. ¿Querías hablar de algo importante? Espero que no sea de Chris y de su operación, porque ya le dije a él que de eso nada. Sé en qué líos os mete a ti y al escuadrón Houndwolf. No, gracias. No es eso. Es algo sobre ti. ¿De mí? Estoy... preocupado. ¿Cómo van esos estudios? ¿En serio? ¿Eso es lo que querías decirme? ¿Esas chicas siguen molestándote? Si aún me tratan como a un monstruo... ¡Eh! Ah, ah, mírame. ¿De monstruo o nada? Lo soy. Y lo sabes. Y por eso no me acerco a nadie en el instituto. Si supieran lo que soy... Así que... ¿No tienes amigos con los que hablar? ¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿De que no soy humana o de que soy un bicho raro? Pero... ¡Eh! Tranquilos. Casi nunca mato a mis amigos. ¿Y si hubiera una manera de... librarte de tus poderes? ¿Habría lo que fuera por eso? Bien, bueno. Deja que te enseñe algo. Pobrecilla. Es que la época del instituto puede ser muy dura. Granda y la mutomicosa, lo obsesiva que fue su investigación con sujetos humanos. ¿Cómo yo? Exacto. Lo que no sabes es que hace poco encontramos parte de su investigación. Parece que descubrió un cristal purificador que puede eliminar la mutomicosa del anfitrión. ¿Cristal purificador? Si conseguimos uno, podríamos debilitar o... incluso eliminar tus poderes. ¿Estás de broma? No, no, pero sus notas no están completas. Sin embargo, creo que sé dónde podríamos llegar a encontrar lo que falta. Pues venga, ¿a qué esperas? ¿Dónde está? Ah... Ahí dentro. ¿Qué? Eso es un fragmento de la megamiceta que almacena memorias de la gente que pasa cerca de ella, incluyendo a Miranda y todo lo que ella sabe. Si entras en su consciencia, podrías averiguar el misterio del cristal purificador. Espera, ¿cómo que entrar en su consciencia? Bien, te explico. Tu... nivel... de conexión... te permitiría... explorar su contenido. Lo veo muy chungo, ¿eh? Esto es de locos. Tú estás loco. Sí, sí. Sí, Rose, pero no hay peligro. Vale, piensa que es como caminar por las memorias de alguien. ¿Crees que funcionará? Creo que hay que intentarlo. ¿Qué hay que perder? No creo que sea tan sencillo como lo pinta. ¿Cómo hacemos esto? Tú... Joder, yo... no lo sé. Prueba a... tocarlo, tú. A ver qué pasa. Vale. Bien. ¿Por qué no? Yo no lo haría, la verdad. Oh, Dios. ¿Rose es tan rara? Sí. Es como si diera cosas que no existen. Qué miedo. No te acerques, bicho raro. ¿Quién querría ser, amiga? Sí, está claro que no. Se ha movido algo en su mano. ¿Pero qué le pasa? ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Monstruos! ¡Qué mierda! ¿Sabes el poder que el pueblo? ¡Has ya movido algo en su mano! ¡Monstruos! ¡Pero sí, ya! ¡Por favor, llamarla! ¡Por favor, llamarla! ¿Aún estoy aquí? ¡Key! ¡Key! ¿Dónde estás? ¡Key! Esto... No me gusta. No, no pinta muy bien, la verdad. Encuentra el cristal purificador. Vale, vamos a hacer lo mismo que... Vale, un segundito. Vamos a hacer lo mismo que en... Que en la Plague Tale. De mover lo de... Lo de la camp. Vale. Para que podáis ver. Espera. ¿Qué? A lo mejor estamos ya en la... En la... Explora los alrededores. En la conciencia de... De Miranda. Es que no creo que sea tan fácil, ¿eh? Y lo que él ha dicho de... Vale. Estoy comprobando... Botones. Lo que él ha dicho de que... Que le ha pintado tan sencillo... Que no le va a pasar nada y tal... Yo no me lo creo. Hay que ir por ahí, pero aquí hay una puerta. Si no me doy prisa, seré la siguiente. Necesito el cristal. Aquí le falta a la muchacha... Bueno, ya lleva una linterna, pero... Una más potente. Que alumbra un pelín más. ¿Por dónde es? Un zapato. Pero no veo nada... No veo nada raro, ¿eh? No se ve nada... Bueno, pues... La cosa esta... No lo sé, pero no... No me pinta muy bien, ¿sabes? No quiero rozarlo. Por si acaso. Pero no... No conoces de nada. No... ¿Hay como una puerta? ¿Ir por arriba? ¿O hay que ir por aquí? No he mirado por aquí detrás. No, vale. Hay que ir por ahí. Había pared, había pared. Es que no... No me había fijado y... A lo mejor hay una celda, un caminito o algo. De momento no me dejan hacer nada excepto ir hacia adelante, ¿eh? Porque estoy probando botones para ver si puedo correr, si puedo agacharme y no puedo hacer nada. Vale, ahí hay algo. A ver, ¿qué? Rose. No, sí. Es inofensivo. Tranquila. Sí, sí. ¿Cómo entera tú con esto? ¿Qué está haciendo? Eso es simplemente para que no se mueva. Le molesta... Le molesta el sonido. ¡Ay, qué pasa! Joder, macho. No ha pasado nada realmente, ¿eh? Es... Mi nombre. Sí. Me alegurio. Yo quiero saber cómo se agacha, cómo se corre. Pero no me sale. Ni arte se basa simplemente en decorar los cadáveres de las conejitas. La putrefacción no es problema. Nota, con un poco de maquillaje parecen más vivas que nunca. El cristal purificador. Kay me habló de un cristal purificador que me permitiría librarme de estos asquerosos poderes. Dijo que podría encontrarlo en esta especie de conciencia de la megamizeta. Supongo que tengo que encontrar las memorias de Miranda. No tengo ni idea de cómo funciona esto, pero por lo visto no es peligroso. Hay que intentarlo ya. Sí, bueno. Eso es que no es peligroso. Permíteme dudarlo, ¿eh? Ah, la llave está aquí. Vale, vale. Laboratorio. ¿Qué venimos de por ahí? No, venimos por aquí. Pero ahí está la llave. O sea que simplemente tenemos que ir recto. Buah. No pises eso. No pises eso. No pises eso. Vale. Vete. Corre. 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 ¿Qué coño es esta cosa? No sé, pero corre. Ya es. La llave pequeña o se da. Le han dado bastante uso. A ver. Ah, vale. Quería ver si tenía... Si tenía algo. Corre, corre, corre. ¿Cómo se corre? No lo sé. ¿Por qué no me deja correr? Ah. Me está agobiando el no poder correr, ¿eh? Creo que es por aquí. ¿Era por aquí? Espérate. No era por aquí. Vale, era por aquí, era por aquí. Vale, me sale ya todo... Lo de la llave era la celda. No, no... O sea, esto de aquí... Era la celda. Pero es que pone llave... Vale, vale. Porque se necesita la llave de la celda. Ay, sí, sí, qué asco, sí, qué asco. Vale, estaba aquí, estaba aquí. ¿Pero tú estás segura de que quieres liberar lo que sea que haya ahí? Yo no me fiaría mucho, ¿eh? Pero bueno. Vamos allá. ¿Sé lo que quiere Rose? Pues nada. ¿La has abierto? Sí. ¿What? Había un dibujo. ¿Qué es esto? El pingue negro. Qué inofensivo, ¿eh? La conciencia de Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué es un igual? A lo mejor hizo más experimentos. Mira, en eso estoy de acuerdo. No me da muy buena espina, ni muy buen rollo, ni muy buen nada, pero... Tienes razón. Corre. Salgamos de aquí. ¿Dónde está? ¿Pero por qué es igual que Rose? Vale. Vale. ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? Consíguela. Vamos. Vale, se agacha sola, ¿eh? Es que quería ver si me decía el botón de agacharse. Pero se agacha sola. Podría esperarme al menos, ¿no? Porque... Vale, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está lleno de...? ¿Por qué está lleno de...? Vale, venimos por ahí, va a estar ahí. ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? Cerrado por dentro. Cerrado por dentro. Dios, da mal rollo esto. No te cierres. ¿Pero a dónde lleva? ¿A dónde lleva todo esto? Es que había como dos caminos. Espérate, que ahí hay más, ¿eh? ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto, joder! ¡Tú muertos, chaval! No sé, tú coge... Coge la palanca... Y a tomar por culo. Uf, qué susto me ha dado, ¿eh? De gracia. Oye, había una zona para ir por arriba, ¿eh? ¿Qué habrá por ahí? Ah, por aquí vuelves. Yo aprovecharía la distracción, ¿vale? Para poner la palanca y pirarme de aquí, Rose. Porque ahora va a ir a por ti, amiga. No, no la ayudes. No la ayudes. No la ayudes. Pon la palanca y vete. No son reales. Tú eres la original, en teoría. Ah, ese es el poder del que hablaba Kay. A lo mejor. Úsalo, úsalo otra vez. Úsalo. Úsalo. No, no te lo quites. Úsalo, úsalo, úsalo. Te va a coger, te va a coger, amiga. ¡Ah! Coño, coño, coño. ¡Quita! Pero la palanca le he dado. Ah, vale. Que se está abriendo súper lentamente, ¿eh? Guay. Dios, 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 Dios. Corre. Corre. La cosa, la cosa esta, la cosa esta, ¿ahora qué? Detrás de ti. El pringue ese está, está haciendo un montón, ¿eh? No, atrás. Corre, corre. ¿Qué coño? No lo sé, pero corre, da igual. Ay, que se crean más. Si es que para qué te metes aquí. Si tienes poderes, es guay. Me parece que me están ayudando o algo así. Y esa, y esos, y esos brillos, esa purpurina, o lo que sea. A ver, pues, ¿a dónde? En un momento todo lo que se ha formado y lo peor es que estoy indefensa porque todavía no tengo ningún arma ni nada. Estamos en el castillo de Dimitrescu, ¿eh? ¿Ves? Lo que decía el brillo ese. Que nos está hablando, nos estaba ayudando. Vale. Mira, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Sí, tiene razón, ¿eh? No, hasta que saque esto de mi cuerpo. Hay un cristal aquí que puede eliminar el hongo. Debo encontrarlo. Y no me voy hasta que lo consiga. Me ha sido peligroso. ¿Quién eres tú? ¿Mi ángel de la guarda? A lo mejor es Ethan, ¿eh? ¿Tienes algún nombre? A lo mejor es su padre. Como murió... ¿Michael? En esta zona. No en el castillo exactamente, pero aquí. Michael. Mira, es un... El segundo nombre que ha dicho, muy sospechoso, ¿eh? ¿Y ahora qué? Vale. Oye, pues me mola si nos va a ir ayudando. Me mola, ¿eh? Está guay, guay, guay. Y yo tengo la teoría de que es Ethan. Vamos a guardar un segundo. Vale. Pues vamos a continuar. Espérate. Esperamos primero esto. Bueno, no es que tampoco se ve mucho... Vale. Se ha dicho que nos movamos. Y ha señalado esto. Es por algo. Medicamento. Uf. Qué mala pinta. Pobres criaturas. Espérate. Yo pensaba que se levantaba y nos... ¿Quién habla? Uh. No me da... Uf. Sé que lo digo todo el rato, pero no me da buena espina. ¿Qué es eso? Tierra es a malévola, ¿eh? No vayas. No vayas, Rose. Bueno, ya tenemos a otra. El que nos vendía. Es malo ahora. Qué vivaz, ¿verdad? Haber empleado ese esfuerzo en correr. La persecución habría sido mucho más excitante. ¿Por qué hace esto? ¡Déjame, déjame! Creo que esta conejita carece del poder necesario. ¿Qué pena? Si hubiera tenido más agallas, si hubiera escapado ese cristal, ahora sería suyo. El cristal... No, ca... Cállate, madre mía. Qué tonta. Sí, sí, tú... Tú cierra. Ahora tenemos otra conejita que perseguir. La has liado, la has liado. Vamos a ver lo rápida que es. ¡Buscadla! ¡Encontradla ahora! ¡La has liado, mazo! ¡La has liado, mazo! Escapa de los monstruos. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! Cuidado ahí, que está cayendo uno. Vale. Yo digo, como está la puerta cerrada, mira. ¿Volver? ¿Para dónde? Sí, sí, yo sé que estoy en peligro. Van a entrar, van a entrar, van a entrar. Toma ya, pero no crees una pistolita. O sea, si puedes crear un arma, crea una potente, ¿no? Mínimo una escopeta. Vale, sí. Hay fallando algunos tiros, como siempre. Vale. Me queda una valilla, ¿eh? Munición, bien. Ha gastado mucha... Vale, por ahí no podemos ir. Por aquí no hay puertas, ¿no? Creo que tenemos que volver. Tiene pinta. Vale. ¿Consigue el cristal? ¿Estaba aquí? Vale, vale, vale. Debe de ser el cristal. Un cristal enorme. Brilla con luz azul pálida. Vale, vale. Hay que poner... Tiene un espacio en el que podría... Sí. Las discípulas anhelan sus máscaras de bronce, plata y oro. Vistiendo sus túnicas... Supongo que necesito esas máscaras. La luz será liberada. Vale, vale, vale. Bueno, guardemos. Ya sabéis que guardo siempre todo el rato. Vale. Supongo que habrá que ir por ahí porque es por donde más iluminado está y no hay pringue rojo. Es como que nos van... Nos van indicando. El camino. Necesitamos una llave. Mira. Dame aquello que ve la verdad a través... A través de tres ojos. Está la escopeta ahí, ¿eh? ¿Por aquí se puede ir? Es que ahora ya no sé si hay que ir por aquí o por aquí. A ver. Vale, vale. Ya sabemos que por aquí no. Necesitamos una cizalla o algo. Vale, vale, vale. Hay más. Carga, carga, bonita. Si me das, igual no me ve. Sí, sí, sí me ha visto, sí me ha visto. Estoy intentando esquivarle. ¿Y por aquí? No, no se puede. Me da raya porque se lo hubiera disparado al principio cuando lo tenía más lejos. Mira por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos de...? ¡Uh! Mira la vida, chaval. O sea, tanto me ha quitado. ¿En serio? Ven aquí. Te ayudará. No puedo. Bueno, sola, sola tampoco. Oye, mira, te ha dado munición. Vale, ya podemos ir por aquí. Corta cadenas. Vale, nada por aquí. No sé esas cosas. ¡Eh, eh, eh! Sí, pero no puedo crear aún porque me falta el fluido. No tengo fluido químico. ¿Cómo? Máscara atrapada. Rompe núcleo. ¿Núcleo? ¿Dices ese bulto asqueroso? ¿Cómo puedo romperlo? Usa tus poderes. ¿Mis poderes? Estoy aquí para librarme de ellos. No tienes opción. ¿Necesitas amplificador? Sigue por esa puerta. Bueno, pues... Lo que está iluminado. ¿Vale? Es que el castillo Dimitrescu es enorme. Entonces, antes de seguir por esa puerta... Yo he venido por esa, ¿verdad? ¿O no? Sí. Quiero ver si hay algo más por aquí de... Como la hierba que hemos encontrado. Pues a ver si hay algo más. No, no, no. Por aquí no. Es que está corriendo, pero tampoco os creáis que corre muy... Corre muy lenta, ¿eh? Corre muy lenta. Me parece que no va a haber nada de nada, ¿eh? Y es de un ojo. La que había allí abajo era de tres ojos. Vale, pues vamos por la puerta. Igual que hemos cogido una hierba, a lo mejor hay algún fluido o algo. Vale, escaleras. Mira. Pero esto necesitará llave, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pólvora. Entonces ahora podemos crear munición, ¿verdad? No, porque también necesito fluido. Madre mía, qué mal rollo ir por un... Dios, se ve súper oscuro. Ir por una casa donde hay mogollón de cadáveres con tu cara muertos. Mira, fluido. He encontrado estas combinaciones. Hierba más fluido químico. Pólvora más fluido químico. Puede que haya incluso más objetos que combinar. Haré lo que sea necesario para sobrevivir. Me parece bien, me parece bien. Crea munición. Preferiría crear... Preferiría crear esto, sinceramente, pero bueno. ¿Por dónde hay que ir? Está cerrado, vale. Entonces hay que ir por el otro lado. Hay que investigar todo, así que... Ahora ya sabemos que hay que ir por aquí. Cien por cien. Ay, creía que era fluido. Qué guay, qué guay. ¿Segamos rápido? Vale, pero está el otro. Corre, corre. Bueno, han hecho bien en decirme que creara munición. Por ahí no hay nada, ¿no? No. No me acuerdo cómo se hacía lo de mirar para atrás rápido. O sea, no me acuerdo los controles. Buah, pero no se puede pasar. Un segundo. Yo no tengo nada. Pues eso. Otra cosa, otra cosa. Controles. ¿Cómo se hacía lo de... Giro rápido. ¿Para abajo y círculo será ese? A ver. Vale, vale, vale. Vale, vale. Espérate, que saben más por aquí, ¿no? Vale. Pero están creándose más, ¿eh? Corre. Corre y no mires atrás, niña. Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Esto no lleva a esta zona a la parte de... A la parte de arriba, del exterior? ¿Es que como todo esto realmente lo hemos explorado con Ethan, pues me acuerdo un poco. Vale. Es por aquí, así que vamos a mirar si aquí hay algo. ¿Está iluminado? ¿Debería haber algo? Pues no. No hay nada para ti, Rose. Podrían dejarnos, yo que sé, algún fluido, un poco de munición. Esto, vale, 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 vale. Antes de coger eso, por si pasa algo, vamos a interactuar con todo. He averiguado cómo desestabilizar partes de la red de la mutomiceta, introduciendo una fuerza disruptiva que bloquea los autoinductores que usan para comunicarse. Por ejemplo, los núcleos acorazados de hongo, conocidos como esclerocío, empiezan a romperse a nivel celular y a desintegrarse al ser interrumpidos. El esclerocío o esclerocío, no, supongo que sería esclerocío, se forma cuando la mutomiceta se desarrolla en otros puntos. Sirviendo como anclaje, normalmente está asociado con un parche de vacío líquido a través del cual se ha expandido el hongo. Cuando los autoinductores del esclerocío son interrumpidos, éste empieza a romperse. Cualquier vacío líquido conectado al esclerocío se desintegrará. Parece ser que desestabilizar el esclerocío envía una señal indicando que dicha posición ya no es apta para la mutomiceta, lo que provoca una retirada a gran escala. No sé si crear munición, si crear... Aquí tenemos poca... He creado un medicamento en vez de munición. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a guardar, sí. ¿Frasco de un variante? ¿Frasco de una variante? ¿Ves? Por eso quería coger todo primero. Concéntrate. Usa el núcleo. Prueba. Vuelve al jardín. Vale. Hazlo aquí. ¿Destruye los núcleos de los hongos? Vale, 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 vale. Ay, esto es otra cosa. Qué guay. Llegaré hasta aquí. Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Aquí antes no hemos podido pasar, así que aquí tienen que haber cosillas. Bueno, pólvora. Podría haber más cosas. Yo siempre pidiendo que nos den más cosillas. Oye, pues está guay este poder, ¿eh? No sé por qué te quieres deshacer. Vale, que ahora lo tiene machetado. Gracias al frasco ese que hemos cogido, pero oye. No sé por qué se quiere deshacer de él. Yo creía que íbamos a salir al exterior. Pero no. Vale, vale, vale. ¿Todo ahora? Si no puedo rodearlo, tendré que eliminarlo. Sí, pero... Ah, vale, está ahí. No me dan nada. Podrían darme algo. Ay, que le he dado a girarme para irme rápido. Y en el momento que hace lo del giro... Oye, ¿y si pruebo con esto? Vale, vale. No, no sirve. No, me va a matar. Me va a matar. Es que casi que prefiero que me mate porque total ha guardado. Da igual, es que me voy a quedar aún aún en rojo o no. En verde. Bien, bien. Pues menos mal. A ver, encuentra las tres máscaras. Vale, vuelve al jardín. Qué fail, tío. Me daría que se pudiera usar... Contra ellos, la verdad. Y destruirlos ahí súper rápido. A ver, ¿qué hay aquí? Cargador de alta capacidad. Añade piezas a tus almas desde el inventario. A ver. Guay, 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 guay. Por aquí hay de esto, sí, pero no veo núcleo. O sea que por ahí no podemos ir. Tenemos que ir por aquí, ¿eh? Muni, muni, muni es bien. Muni es bien. Vale. Y por aquí va a haber más, seguro. Es que va... O sea, hay que hacerle mogollón de disparos. Hay que hacer mogollón de disparos para matarlos, ¿eh? Fluido químico, vale, guay. Pues creo que ahora sí que voy a crear uno de estos, ¿eh? Vale, vale. Por aquí, creo. Bueno, pero hemos hecho bien en eliminarlo. Porque luego, mira, si nos tenemos que parar aquí a hacer esto y tal, nos hubiera pillado. Vale, será por aquí, me imagino. Así que vamos a pasar... Vamos a pasar de aquellos. No, por aquí volvemos. Hola, chaval. Pues hemos vuelto. Hemos vuelto. Yo quería pasar de ellos. Espérate que ahora me he perdido. Esto es como un laberinto, ¿eh? Es que estoy intentando esquivarlos, ¿sabéis? Y he dado la vuelta y me he ido para allá. A ver por dónde hay que ir. Vale, están por ahí. Corre, corre. Vamos a coger distancia. Vale, el último sobraba, ¿eh? El último disparo me lo podría haber ahorrado, pero bueno. Vale. Hay alguno más por ahí, pero nos vamos. Ahora sí, esta sí es la puerta. Esto no tiene... Es que también te digo que se ve muy oscuro, ¿eh? ¿No tiene esto núcleo? Vale, vale. Y esta era la puerta que estaba cerrada, ¿verdad? Sí. No, esto no tiene núcleo. Se ve muy, muy, muy oscuro el juego. Voy a entrar. No sé qué ha sido eso y no sé si quiero saberlo. No, y por ahí no se puede ir. A ver. ¿Consigue la máscara de bronce? Pólvora. Vale. Esa está cerrada totalmente y no tiene núcleo. Y aquí es de donde hemos venido realmente. Pero no sé si me darán algo... No, simplemente se... Vale, se libera el camino. Sé que hay que hacer eso. Pero primero quiero investigar todo. No sea cosa que luego no podamos o algo. Máscara de bronce. Mira, ahí tiene uno. Vale. ¿Y ahora para dónde? Amigo, ayúdame. Me imagino que... ¿Habíamos salido de por aquí? Me imagino que tendremos que volver y colocarla. A ver. Descansa. Sí, la verdad es que se la ha ganado la muchacha, ¿eh? ¿Qué te preocupa? Totalmente. ¿Por qué no te vas? No. La razón por la que vine no ha cambiado. Necesito el cristal. Toma. Gracias. Ay, me encanta que nos va dando cosas. Nos va ayudando cuando puede. Medica... Uy, qué bien el medicamento. Cómo te lo agradezco, ¿eh? ¿Algún fluido para crear munición? ¿O munición directamente? Ah, por ahí ya habíamos ido. Vale, vale, vale. Aquí se abre... Un nuevo abanico de posibilidades, supongo. Porque está eso, está eso. Vamos a colocar... Vamos a colocar... Bueno, antes de colocar la máscara. Vale, perfecto. Vale, sí. Además, vale. Va aquí. Se lo ponen en ellos directamente, ¿eh? Vale. Por ahí... ¿Qué había por aquí? No sé, pero da igual porque no se puede pasar. O sea, que... Tenemos dos caminos. ¿E ir para arriba o ir por ahí, por esa puerta? A ver. Vale. Creo que prefiero ir por aquí. Otro lo veo demasiado... Demasiado turbio. Mapa dibujado a mano. A ver. Consigue... Consigue... Consigue la llave monocular. Dressing room. Será aquí. Fluido químico. Uy, uy, uy. Vale, bien. Los depredadores permanecen unidos. Cada uno concentrado en su presa. Me está rayando mucho. Que hay veces que se me va para los lados así. ¿Veis? Vale. Qué guay. Vale. Los depredadores permanecen unidos. Cada uno concentrado en su presa. Una araña. No hay nada. Una mariposa. Una rana. Una oveja. Bueno, lobos. Los lobos. Y las ovejas sí, pero falta un cuadro, ¿eh? Tendremos que encontrarla. A ver. ¿Y dónde estamos? En la galería. Vale. Aquí hay una puerta. Vamos a mirar. Me he motivado al final porque digo... Buah, que me coge y me... Me coge y me revienta. Vale, por aquí no se puede ir y además no veo... Ah, vale. Aquí veo el núcleo. Vaya, vaya. Está usted llena de sorpresas. ¿Qué es cierto? Pero creo que pronto te dará cuenta de que recibí tú. Ah, son muertos, tío. Por aquí. Vale, 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 vale. Esas cosas me han seguido hasta aquí. Pero ¿dónde está? La llave monocular debe de estar por aquí cerca. No en esta habitación, pero cerca de algún sitio. Vale. Eh, espérate, por aquí. Apartame eso, por favor. Fluido químico. Dios mío. Qué pedazo de bestia. A ver qué me dice. Toma esto. Ah. Mira, es otro frasco de esos, eh. Pero antes de eso... Antes de eso... Aquí hay unos cuantos más. Ahora eres más fuerte. ¿No es? Se va, se va. Ella solita se mueve. Tiene vida propia. Vale. Cogemos la munición. Concéntrate en el enemigo. Vale, vale. Ahora que soy más fuerte sí que puedo hacer... Lo que quería hacer antes. ¿Rama de sabria blanca? Coge esto también. Ten cuidado. Vale, ¿de dónde tengo que ir? Vale, a galería. Tengo que investigar todo esto del salón principal... ¿A biblioteca todo eso he ido? Sí, porque es que salen azul. ¿Va a estar ahí el tío este? Es que no sé por dónde tengo que ir, sinceramente. Por aquí no es, ¿no? Coge la munición y aquí hay algo. Ya he monocular. ¿Y esto? Como habíamos discutido anteriormente, interrumpir los autoinductores de una red de mutomiceta puede desestabilizar el hongo. Esto puede observarse en seres compuestos de hongo. Sin embargo, en vez de la desintegración celular que se da en el esclerocio, este proceso se presenta como una dramática ralentización del movimiento, congelando prácticamente al sujeto. Si otros cuerpos están en proximidad al objeto, los efectos disruptivos pueden extenderse, pero son en un área de influencia muy limitada. Vale, vale. Vale, vale. Antes de que... ¡No! Pero si te estaba ralentizando, hijo de tu madre. No, me lo van a matar aquí. No, este me va a coger. ¿Medicamento que cura todas las heridas? ¿Medicamento? Ah, vale, que tengo dos, claro. Coño, qué susto me ha dado. Ya no sé ni por qué puerta ha venido. ¿Por qué no va? Pues nada. Y él va a que restaure el poder. Vale. Vale, 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 vale. Por eso no... ¡Dale, dale! Muérete ya. ¿Era aquí lo de la llave? Ah, no. Aquí había que hacer lo de los cuadros. Y para el otro lado no hemos ido. Para este lado. ¡Madre mía! Necesito que me den cosas, ¿eh? Le voy pillando el truquillo. Sí, sí, pero no veas. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Aquí desbloqueamos un acceso rápido. Vale, vale, vale. Fluido químico. Buah, es que... ¿Y lo del cuadro? ¿Qué nos falta? Lo único que se me ocurre... Espérate. Es la puerta que hemos desbloqueado abajo, ¿sabéis? Que esa no la hemos investigado. Porque todo lo demás... Así que podemos... Oye. No corre, no corre. Vale. Guardamos. Por si acaso. Que llevamos mucho camino. Oye, por aquí hay alguna cosa. ¿Sabéis que corre raro? Como si le doliera la pierna o algo. No es momento, Rose. Buah, es que aquí... Aquí se va a liar pardísima, ¿eh? Ah, vale. Es verdad que tenemos la llave monocular. No te vayas. Compensador. A ver. Empieza a adicionar que mente a la... Oh, sí, por favor. Bien, bien. ¿Cómo era lo de mover? Aquí. No tenemos tampoco muchos objetos. O sea, ¿qué hay aquí? ¿Una planta? Bien. Y aquí... No recuerdo nada. No sé quién soy o cómo he llegado aquí. No sé absolutamente nada. Mis memorias están tan rotas como el rostro que escondo bajo esta máscara. Solo queda una sensación. Un hambre insaciable de ver sufrir a los demás. La angustia en sus ojos. Sus gritos. ¿Quién será mi próxima víctima? Mi esbirro se está encargando de la tarea. Tiene muchas caras, pero ningún cerebro en esos cráneos. Es mi más preciado sabueso y perseguirá a esas conejitas sin descanso. Madre mía. Madre mía. A ver. ¿Por aquí no hemos ido? ¿Al principio? ¿Cuando íbamos? ¿Por aquí no hemos ido? Vale. Por aquí no es, ¿eh? Por aquí no es. Por aquí no es. Ahora mismo estoy un poco perdida. En plan... No sé por dónde hay que ir. Por aquí tampoco. Entonces hay que retroceder. Bueno, claro. Es que a lo mejor hay zonas que antes... A lo mejor habría que investigar todo de nuevo, ¿eh? Porque a lo mejor hay zonas que antes no he podido pasar. Porque no tenía el poder que tengo ahora. A ver. ¿Qué me dice? No te arriesgues. Lo intento, pero es difícil con un gigante demencial y sus asquerosos esbirros. Corre. Sí, creo que no puedo con todos. Vale. Y no me da nada ahora. Y aquí creo que era... No, vale. La llave... No, no. Porque es la de los tres ojos. Vale. Espera un segundo. ¿Consigue usar la llave monocular? ¿Pero dónde había que usar la llave? Ya no me acuerdo. Ah, vale, vale. Fuera. Por aquí a lo mejor. A ver. Llave monocular y llave tricular. Vale, pues es esta, ¿eh? No, esto no porque es una ventana. Hago por aquí. No, me estoy yendo. Ah, es por allí. ¿Cómo subo allí? Ah, por aquí, por este lado. Es otra de las máscaras, ¿eh? Puerta monocular al fondo del sótano. Vale. O sea, esta de aquí. Vamos allá. Uf, porque me da que se va a complicar... No te muevas sola. Porque me da que se va a complicar las cosas. Solo una conejita con muchos recursos habría llegado hasta aquí. Pero no crea que le será fácil poner sus sucias tarpas en la siguiente máscara. ¿Qué es ese ruido? Joder, macho. Busta, ¿para qué te metes en esto, Rose? Rose, Rose, Rose. Bienvenidos a la Galería de la Angustia. Una maravillosa exhibición de aquellas que han conseguido tener al menos una de las máscaras. Contemplen a estas pocas afortunadas, cuyos momentos finales de angustia han sido preservados. Para siempre en la galería. Sean testigos de la luz vital desde una perspectiva distinta en esta colección. Vale, cerrado por dentro. Cerrado. Esto sí, para recargar. Vale, es por aquí. Oh, vale, vale, espérate, que esto habrá que seguir en un orden. No tenía que haber pulsado. Antes del tañido de las flechas ya me hundía en las profundidades, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades. Y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. A ver, antes del tañido de las flechas ya me hundía en las profundidades, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades. Y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. Mira, las flechas. Claro, pero... A ver... No te muevas, por favor. Las flechas serían lo último, porque primero se hundía en las profundidades, pero antes colgó de la horca. Vale, la de la horca. Vale, esta es la que se hunde. Y esta es el filo de la espada. Entonces yo creo que sería el filo de la espada. La que se hunde. La horca. Y por último, las flechas. ¿Es así? Pues no. Vale. Otra opción es... Vale, que el filo de la espada sea lo último, ¿sabes? Que sea la horca, hundirse y las flechas. Las flechas y esto. Vale, es que van para atrás y vuelven muy rápido. A ver... Antes del teñido de las flechas ya me hundían las profundidades, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades. Y durante mi tormento el filo de la espada estirpaba mis verdades. Es que eso no sé si es... Que la espada va primero, luego la horca. Es que no sé también si se mueve para atrás. Es que lo he puesto mal. Vale, esta no va a ser. Así que se va a volver a mover para adelante. Sería la de la horca. Vale, esta la primera está bien porque no vuelve para adelante. Vale, la horca y luego se hundía las profundidades. Vale, no. Pues la horca y luego la del tormento de la espada. Vale, la horca, el tormento... Vale, luego hundirse la flecha es la última. Sí, vale. Y ahora esta. ¿Sabría eso, me imagino? Sí. ¿Estás segura de que quieres ir ahí abajo, Rose? De verdad. De verdad. Sala de abluciones. A mí es que esto me da una mala espina. Bueno, todo el carcillo en verdad me da mala espina. Pero es que esto... ¡Uf! Munición, eso es bien. Aquí están subiendo la intensidad de la música. Mala espina. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. Estoy tan cerca. ¿Qué? No me ha visto, ¿no? Mira ahí, ¿no? Con su madre. Espérate, espérate, que no sé cómo hacerlo, ¿eh? ¿Eh? Vale, vale, ahora. Si no me pongo... ¡Curri, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Coño! Si no me pongo de pie... Si no me ponía de pie, no podía darle al... ¿Dónde hay aquí? ¡Corre, corre, que está aquí! ¡Corre, huevona! Me cago en la leche, corre. ¡Joder, macho, que está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué, quieren morir? ¿Ves? Espérate, que va a romper esto, ¿eh? ¿De dónde piensa, coño? Estoy muy nerviosa, ¿eh? No hay nadie. ¡La máscara! Bomba de tubo. ¿Hay nada más por aquí? Queda una, sí. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto! No me acuerdo por dónde había que ir. ¡Déjame, déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo, no llego! ¡No llego! ¡Es que me han hecho ahí un bucáque y flipas! ¡No es justo! Se ponen todos ahí en medio, ¿cómo paso? Aunque los ralentíces que no me bloquean, no puedo pasar. No me van a matar, si es que no me queda... Espera. No tengo ni... ¿Puedo crear uno? Sí. ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate! Por aquí, por aquí, corre, sube, sube. ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! Es que, joder, o sea, los ralentizo con el poder y se ponen todos en medio y es que no puedo hacer nada. No me queda poder, ¿eh? Por cierto. Por favor, amigo que me ayudas, ayúdame. ¡Uf! Ahora tengo que salir. Esa puerta no la hemos mirado. Por aquí habían, por aquí habían más. Pero tengo que pasar de ellos. ¿La máscara? ¿Qué pasa con la máscara? La tengo, pero por poco. Apareció un gigante. No pelees, corre. ¡No jodas! ¡No puedo con algo así! Ya, ya lo sé. ¡Ay, sí! Lo que sea que sirva de ayuda. ¡Oh! Y encima dos cosas me da ahora. Como sabe que se han complicado las cosas, ¿eh? Vale. De hecho... Ah, hierba que restaura el poder. Hierba que restaura gran parte del poder. Ah, tengo dos. Vamos a tomar esta. Mira, me restaura todo. Medicamento, bien. Vale, guay. Vamos a guardar. Vale. Y... ¿Qué me queda por...? Bueno, es que todo esto no lo he examinado. A lo mejor por ahí... ¿Puede ser que por ahí esté la otra máscara o algo? A ver. Vale, vale. Claro, porque por esta no había venido. Pero está cerrado. O sea, por aquí no es. Vale, están cerradas. Nos queda la... ¿Por aquí no hemos ido? No, está cerrada también. Electricular, vale. Está todas las discípulas. Vale, que ahí es donde tenemos el salón. ¿No lo hemos examinado del todo? El sótano, ¿dónde estamos? Vale, vale. No, no estamos en el sótano. Sótano tampoco se ha investigado del todo. Pero, ¿por dónde se bajaba el sótano? Al sótano es de donde hemos subido. Uf, esta es que vuelva a bajar ahí. Me habré dejado alguna cosilla. No bajo más ahí. ¿Dónde estoy? Amigo, vale. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí tenemos todo. Bueno, todo. La otra máscara no, pero... Es usted una conejita muy persistente, pero no puede hacer lo que le venga y gana. Va. Eso lo dirás tú. ¡Ay, espera que están saliendo! ¡Uh! ¡Hurri! No sé por dónde tengo que ir. ¿Tricular? No. Quiero ir... Vale, quiero ir por esta puerta. La de... Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Entrarán? Uf. Si me acerco aquí y me dirá algo, ¿me dará algo? No. ¿Dónde estaba la galería? Galería. ¿Tendré que salir? Bueno, si no ponemos la máscara de todas formas. Estoy un poco perdida, ¿eh? Que esto es tan grande. Vale, vamos a poner la máscara. ¿Es la de tres? No. No, no, es que no es esta. Era esta, ¿no? Es la de dos, sí, exacto. Vale, máscara. Nos falta una, ¿eh? Guardamos. Quiero colocar lo del cuadro a ver qué pasa y estoy ya por dejarlo... Vale, estamos en el salón principal. Tenemos que subir la escalera, vale. Ah, cuando coloquemos el cuadro, es verdad, nos dará la escopeta. Creo que era este de aquí, si mal no recuerdo. Vale, y ponía... Espérate. Los depredadores permanecen unidos, cada uno concentrado en su presa. Vale. Vale. A ver, vamos a coger la araña. Y aquí vamos a poner el de la oveja. La araña. Y la serpiente. Y la araña yo creo que atrapará a la rana. No, la araña... No, al revés. Este no se puede mover. Vale, pues vamos a cambiar este. Porque tiene más sentido que la araña atrapee a la mariposa y la serpiente a... Vale, sí, sí. A la rana. Bien, bien, bien. Trata de volverme loca. No era aquí la escopeta, joven. Ah, bueno, pero sí podemos cogerla, ¿eh? Porque es la llave de tres. Vale, vale, vale. El emblema tricolor representa la gloria. La máscada rodada te será concedida. Claro que esa estará... La máscara dorada estará afuera, en el exterior, en la llave tricular. Sí, cosas. ¿De dónde hemos venido de ahí, no? Porque eso sale al exterior, ante cámara. O sí. A ver. No, no, de aquí no hemos venido. No. No. ¿De dónde he venido yo? No me acuerdo. Creo que de aquí. A ver si puedo desbloquear. Sí. Bien, 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 bien. Ahora se pone interesante la cosa, ¿eh? Vale, cogemos la llave y cogemos... Con esto será más fácil. Esto sí, esto sí. Lo malo es que solo tenemos tres, ¿eh? Vale, vamos a mover este aquí. Este lo movemos aquí. Y este lo movemos así. Vale, guay. Está guay, está guay así. Vale, pues lo que os decía, es que no... No sé si irá a abrir... Es que llevamos una hora y 16 minutos. Pero no sé si iría a abrir lo de la otra máscara. O lo dejamos aquí. Va, vamos a dejarlo aquí. Que llevamos ya bastante capítulos. Vamos a dejarlo en la máquina de escribir. Oye, me está gustando mucho... Me está gustando mucho el DLC, ¿eh? Ay, no te muevas, por favor. Está bastante guay. En algunos momentos hay intensos... Con las creaciones estas monstruosas. Pero está muy guay. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.